¡Hola! ¡Hola, socio! ¿Dónde te llevo? ¡Aquí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí, eh! ¡Hombre, si tú te has quedado! ¡Pues me voy andando! ¡No, hombre, te llevo yo! ¡¿Dónde vas, hijo?! Y tú sigues viviendo en Londres, claro. No, en realidad vivo en Bóstoles. ¡Atención todos! ¡Ah! Es un maromo, ¿no lo ves? Y que además yo soy su jefe. ¿Es verdad eso? ¿Es su jefe? Sí, señor. Es el dueño del local donde trabajo. Así que es usted proseneta. ¿Pero yo qué voy a ser proseneta, hombre? Que yo soy un empresario de Zaragoza. ¡Ay, qué bonitos! ¿Quién de los dos es, Carlos? Bonitas. Eh, son Marta y María. Ay, ay, sí, es verdad, perdona. Últimamente tengo tantos amigos que son papás que me hago un lío. Qué bonitas. Gracias. ¿Me das la paga? Eh, sí, sí, claro. Toma, mira. ¿Lloras? Me da más. Me da más. Me da más. Es una. Me da más. Es una. Se habla mucho del placer, el poder de una mirada, pero nadie sabe lo que es tener el deseo en la punta de tus labios. Todos hablan de los orgasmos, de la belleza, el tiempo lo cura todo, un clavo saca otro clavo... Ya mira, de ahí vengo yo, no veas como se han puesto las lecheras, no veas. Sí, más palos os tenían que dar. Que no tío, joder, que si salimos a la calle es para cambiar el mundo, habéis enterado ya de una puta vez los políticos estos, que no puede ser. Los políticos, que se van a enterar, los políticos. Mira, las políticas es una merienda de negros que te cagas. Eso sí, eso sí. Mira, el otro ya se irá más lejos, llevo el coche al taller y me lo han devuelto con el manguito pica. Vaya, la política... Venga, apágate unas cañas. Ponos dos cañitas. Y te cogen y ya tienes trabajo y todo, ¿no? Bueno, mañana que empiezo. ¿Y ahora dónde te llevo? ¿Ahí donde trabajas? Claro, porque tengo que firmar el contrato. Ah, que tienes que firmar el contrato. Sí, tengo que firmar el contrato para poder empezar mañana. Ah, que ya empieza mañana. Mañana empieza, pero si mañana es fiesta, hijo. Pero yo trabajo igual. Madre mía, te vas a hacer de oro. O jugamos como equipo, o moriremos como individuos. Eso es, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer? ¿Ya has terminado? ¿Por aquí hay agua? Venga. Pues nos vamos. Joder, macho. Si la peor de los multes sería comparable al monólogo del tonto de los huevos estos que se nos pone a hablar aquí ahora. He cometido todos los errores que se pueden cometer en esta vida. Soy un hombre de mi... Ya nada de... Vale, perdón. Perdón. Vámonos. Vámonos. ¿Qué? ¿Salisteis anoche? Eh, no, no. No, estaba bien. Nosotros acabamos en la churrería. Sí. A ver que el chocolate es que me da la vida. Me da la vida. Ya, ya, ya. No, cabrones. ¡A manos contra el coche! ¡Las manos en mi! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Pero qué hace? ¡Ay! ¡Ay, vamos a servir! ¡Ata que lo pera! ¡Dale duro! ¡Métela ahí! ¡Mételo todo eso! ¡Termina ya, coño! ¡Ábreselo! ¡Venga! ¡Que está pariendo la burra, está pariendo! ¡Gracias!